¿Qué es la sospecha de COVID-19? La sospecha de COVID-19 es fundamental continuar la lactancia materna. En ningún momento está contraindicada suspenderla si la madre tiene COVID-19. Al contrario, hay que tener algunas recomendaciones para alimentar al bebé. Primero, siempre se debe alimentar con mascarilla. Segundo, el bebé siempre debe lavarse, se debe uno lavar siempre los manos antes y después de tocar al bebé y se deben desinfectar las superficies donde se lacta solo si la mamá tose en un momento de lactar.